Buenas, jugadores, jugadoras, sed más que bienvenidos al canal. Seguimos con el contenido Homebrew para el canal, y en este caso, como aparece en pantalla, se trata del juego Altair, que es un juego de 1981 para máquinas recreativas desarrollado por la empresa Cidensa. Esta es la versión para ZX Spectrum programada en el 2014. Bueno, ya os preguntaréis qué tiene que ver esto, ¿no? ¿Cómo encajamos todo esto? Y es que desde septiembre de 2013 y hasta marzo de 2014, el blog El Rincón del Spectrum organizó un concurso que consistía en realizar una conversión de alguna recreativa española para ZX Spectrum. Pues bien, dentro de lo desconocidas que son estas producciones, participaron cuatro juegos. De los cuatro finalistas, el ganador fue este Altair, de cuyo autor es IBM, inmensa bola de manteca, pero que es un pseudónimo que utilizó Jorge Cor para desarrollar el juego. Bueno, aclarado esto, vamos a ver un poco más del juego. Como no, insisto, IBM ZX siempre está detrás de organizar concursos. Desde aquí le doy las gracias por lo mucho que hace por este sistema tan querido y adorado por todos los que estamos dentro de la escena del ZX Spectrum. Bueno, vamos allá, vamos a definir teclas, 5, tecla arriba, abajo, izquierda, derecha y disparo. Vale, perfecto. Como siempre, QA, OP y espacio, clasicista a tope. Y ahora, pues, una de por aquí del centro y ya está para jugador 2. Bueno, este juego, esta versión de ZX Spectrum, es igual, prácticamente clavada al arcade de Cidensa de 1981, que a su vez bebe del Fenix, como vais a ver. Pero sí que tiene un par de cosas diferentes que me gustaría comentar, que es que la nave maniobra por toda la pantalla, podemos disparar hacia arriba y hacia abajo y podemos perder las alas, es decir, si recibimos un impacto lateral, perdemos una o las dos alas. Son unos pequeños detalles a tener en consideración. Bueno, vamos allá. Comentaros también que el juego, al principio, al principio tenía una dificultad endiablada. ¿Veis? Acabo de perder una de las alas. Ahora la segunda, ya no me quedan. ¡Buah! Me he impactado. Y otra vez, madre mía. Y podéis parar hacia abajo, como estáis viendo. Que es también interesante. Bueno, vamos allá. A ver si así podemos acabar con estos Simbers. ¡Buff! ¡Buff! ¡Madre mía! ¡Buff! No le he pillado. Este aquí. ¡Buff! El palmado. Fijaros qué dificultad tiene el juego. El aspecto visual está muy chulo, los gráficos están muy conseguidos. Y el aspecto sonoro también tiene bastante variedad de ellos. Es decir, son aspectos a considerar. Vamos a ver si juego otra pequeña partida. Y lo hacemos un poco, un poco mejor. No maquillamos tanto. Pero bueno, ya sabéis que la finalidad del canal... ¡Buff! Me la he tragado con patatas. Es divulgar juegos más que echarnos partidacas. Claro, cuanto más rato están... Es que encima disparen hacia ti. Pero bueno... ¡Buff! ¡Buff! No, creo que va a ser igual o peor esta partida. Fijaros. ¿Va a ser igual o peor esta partida que la anterior? ¡Madre mía! Bueno, pues no hay dos sin tres. Y ahora sí que hago la última. Y ya dejaremos el vídeo. Ahora que disfrutéis vosotros de este juego. Que por ponerle un pequeño reproche, para mí es la excesiva dificultad inicial. Bueno, a ver si consigo acabar con este enemigo. ¡Fua! ¿Cómo va? Va, es en gorila y es muy muy complicado. Este es un juego para jugones, ¿eh? Desde aquí reto a la gente que juega barbaridades bárbaras a que lo prueben. Que seguro que me van a dejar en evidencia. ¡Bua! ¡Buff! ¡Bua! He conseguido superar esta fase. Bueno. Hordas de enemigo a Tutiplen. Y esto parece ya que sea un poquillo, fijaros lo que les decía, un poco más asequible. Aunque tampoco se desmerece. Vamos a ver si por arriba. Ahora. Bueno. Pero con nivel superado. Estoy batiendo mi propio récord. ¡Uf! La nave está ya chiquitita. Complicado, complicado. Pero bueno. Por lo menos hemos hecho una pequeña partida, un poco más decente para ver con más profundidad el juego, que ya veis que tiene una dificultad, una dificultad considerable. Bueno. Voy a hacer una pequeña valoración del mismo, de este juego. Y nuevamente, tengo que repetirme un poco en este caso y pido disculpas, pero es que se trata de un juego que tiene adicción, jugabilidad y sencillez, con lo cual a mí ya sabéis que me captiva. Además que insisto que la versión de ZX es prácticamente idéntica a la arcade y lo podéis comprobar vosotros mismos buscando cualquier vídeo del Altair de Cidelsa. Con lo cual, y teniendo en cuenta además que está hecho para un concurso y que tiene una acción frenética, el juego es frenético a más no poder, le voy a dar una nota de siete y medio, creo que muy merecida, con el pequeño reproche para mí de la dificultad. Insisto, no sé vosotros cómo lo veréis, lo probáis y dejad en los comentarios que seguramente vais a llegar, vas a llegar, vais a llegar, perdón, muchísimo más lejos que yo. Y nada, con todo esto vamos a despedir este nuevo vídeo, espero que os haya gustado este juego, insisto, gracias por estar ahí, como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!